Música Nuevamente la polémica está servida queridos cotillas y es que como ya sabéis y como os hemos venido contando en sucesivas ocasiones la docuserie en el nombre de Rocío que actualmente se está emitiendo en abierto para Telecinco está trayendo mucha cola lejos de una reconciliación entre el clan Moedano Jurado y la hija de la más grande lo cierto es que están cada vez más lejos de una reconciliación y la guerra entre ambos bandos se recrudece cada día más precisamente tras la emisión de uno de los capítulos el pasado lunes las declaraciones de Rocío Carrasco sobre su tío Amador Moedano y su prima Chayo Moedano no han sentado muy bien a la familia y es que Rocío llegaba a decir sin pelos en la lengua que en el momento de celebrarse la gala Rocío siempre que como recordaréis fue la última gala en la que pudimos ver a Rocío Jurado en televisión y precisamente en la uno de televisión española en este contexto lo que sí considera Rocío es que ni su tío Amador Moedano ni su prima Chayo pintaban absolutamente nada unas declaraciones como muchas otras que queridos cotillas no han sentado nada bien al hermano de la chipionera Amador Moedano no lo puede evitar, no puede ocultar el semblante de seriedad porque está indignado por todo lo que se ha estado comentando en estos últimos meses pero lo cierto es que aunque Amador Moedano muestra su inconformidad no suelta prenda y no da declaraciones prefiere callarse ante las preguntas de los periodistas y es que nosotros desde Cotilleo nos preguntamos si realmente se está guardando todo esto para posteriormente sacarle rédito a la situación y llegar a sentarse en un plato de televisión como ya nos tienen acostumbrados o protagonizar una de las portadas de las revistas más importantes de nuestro país por el momento esa respuesta no la tenemos pero lo cierto es que también planea la duda de si finalmente la familia materna de Rocío Carrasco emprenderá acciones legales contra la hija de la más grande mientras nosotros seguimos muy pendientes de la última hora al respecto a vosotros queridos Cotillas os esperamos aquí como siempre en Cotilleo.es